¿Cuál es la diferencia entre una lipo normal y una lipo con láser? Entonces en una lipoescultura siempre se va a hacer una incisión en la piel, se infiltra una mezcla para hacer hemostazes y para que no sangre tanto y posteriormente se va a retirar grasa con una cánula. Esa es una lipoescultura o una liposucción. La lipoescultura o liposucción con base es lo mismo, sino que la diferencia es antes de tú aspirar el tejido graso con la cánula para aspirar, tú primero pasas la cánula del láser. Es lo que va a hacer, que va a producir un cambio a nivel del tejido graso y el tejido va a salir o se va a extraer de una forma más dócil para que las personas me entiendan. Entonces, ¿cuál va a ser básicamente la diferencia y cuándo está indicado? Va a depender de las características del tejido de cada persona y todo va a depender porque obviamente una lipoescultura con láser va a implicar que el procedimiento dure un poco más y por tal motivo va a significar desde el punto de vista administrativo que va a salir más costoso.